Ok, empezamos a hacer una gran aventura en Portal 2, el juego de los portales. La verdad es que fíjate, este juego, aunque nunca lo he jugado, sé mucho de él, tío. Es de esos juegos que pasan a la historia como juegos relevantes, ¿sabes? Tengo que decir que al 1 no he jugado y al 2, pues vamos a ver qué tal. Deben ser reanimados de forma periódica para una sesión obligatoria de ejercicio. Somos una mujer, pero que veo. Oirá un tono. Cuando lo oiga, mire hacia el techo. Ah, vale. Bien, oirá un tono. Cuando lo oiga... Oiga, oiga. Usted podrá ver un cuadro. Colóquese delante de él. Esto se llama arte. Oirá un tono. Cuando lo oiga, mire el arte. ¿Cajones? Desestimulado mentalmente. Ah. ¡Hostia, requiem! Pues ya está en el monetizo, perfecto. Me gusta, me gusta este... Ese humor tan irónico, me mola. Porque yo soy... ¿Queréis o lo sabéis? Yo soy muy irónico. Ha estado criogenizada... ¡Nueve, nueve, nueve! ¡Nueve, nueve! ¡Nueve, nueve! ¡Nueve, nueve! ¡Nueve, nueve! ¡Nueve, nueve! ¡Hola! ¿Hay alguien ahí? ¡Betley! ¡Hola! ¿Vas a abrir la puerta? ¡Ja, ja! ¡Hostias! ¡Dios mío! ¡Qué mala! ¡Qué buena pinta tienes! ¿Por qué? ¿Qué va a pasar? ¡Ah, que me llevan! Perfectamente. Bueno, en este caso me ha dicho antes como criogenizada. En plan, como si... Objetos de prueba sufren algún tipo de deterioro cognitivo tras unos meses criogenizados. En caso... Cerebral agudo. No entres en... Bueno, si entras en pánico... Cerebral agudo. No entres en... No entres en... No entres en... Digo... Tiene algún... No entres en... No. Ah. Bien. Lo que estás... No. 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 Muy bien. Sabes que? Ya casi lo tienes. Espera. ¿What? Mecanismos de seguridad del reactor Averia 2. Listos para fusión del núcleo del reactor. Ay, que se vierte Hola, hola, hola Perfectamente Casa, casa La corriente de reserva se ha agotado Y claro, el centro de relajación ya no despierta a los sujetos de prueba Espera, es algo complicado Nadie me dice nada No Hostias Perfecto Todo eso Hay que pasarlo por aquí Solo tengo que concentrarte ¿Y a quién crees que van a echar la culpa los jefes cuando vengan y se encuentren a 10.000 malditos vegetales? ¡Ah! ¡Le he dado! ¡Le he dado! Ahí va Escucha, las cosas claras, ¿vale? Si alguien te pregunta, aunque nadie va a hacerlo, no te preocupes Pero si alguien preguntase, por lo que a ti respecta, la última vez que miraste, todos parecían estar bien, ¿de acuerdo? ¡No muertos! ¡Ay! Bien, ya casi estamos Al otro lado de ese muro hay un viejo trazado de pruebas Hay una pieza de equipo allí que necesitaremos para salir Creo que esto es un muelle de carga ¡Prepárate! Esto lo de antes era el canon de back, ¿vale? No era... Bueno, era un making, pero era el canon de back Ahí va, me caigo Buenas noticias Eso no era un muelle de carga Así que ya hemos resuelto un misterio Voy a pasar al modo manual con este muro Puede ponerse un poco técnico ¡Aguanta! Ahí va Ya casi estás Recuerda, buscas una pistola para hacer agujeros No agujeros de bala, sino... No importa, ya lo descubrirás En serio, agárrate esta vez ¡Hostias! ¡Ay, que me caigo! Conseguido Te seré sincero No estás probablemente en condiciones de aceptar un desafío cognitivo de este tipo Pero... Al menos eres una buena saltadora Tienes eso de tu parte Mira, hazlo lo mejor que puedas Nos encontraremos ahí delante Claro, porque no se hace otra cosa Solo saltar ¡Vale! Bien, adelante ¿Tiene que haberme caído? Sí, pero es que soy un crack ¡Sí, suerte! Ah, vale, ya tiene que haberme caído Bienvenido de nuevo al centro de desarrollo de Aperture Science Estamos experimentando dificultades técnicas debido a circunstancias potencialmente apocalípticas ajenas a nuestro control No obstante Gracias a los protocolos de emergencia Las pruebas pueden continuar Estos mensajes pregrabados le proporcionarán instrucciones y apoyo Para que la ciencia no se vea obstaculizada Aún en caso de colapso económico, social, ecológico o estructural El portal para las pruebas de emergencia se abrirá en 3, 2, 1 ¡Ay, qué nervios! ¡Oh! ¡Hola! ¡Oh, mira que soy yo! ¡Oh, mira! ¡Hola! Vale, esto es portal, ¿vale? Por algo se llamaba ahí un punto naranja Que es en la ida Y hay un punto azul Que es el... O sea, perdón, es la entrada Y la salida es la azul, por eso creo ¿Ves? ¡Jeje, qué chulo! Las pruebas con cubos y botones Siguen siendo esenciales para la ciencia Aún en caso de emergencia ¿Te puedes creer que esto lo pide... ...que causaron pruebas con cubos o botones No se preocupe No es probable que vuelva a suceder Perdón ¿Te puedes creer que eso lo sé de Stanley Parable? De cuando lo jugamos Míralo Sí, estos salen de Stanley Parable, tío Aperture Laboratories 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 Pues eso Laboratories de apertura Perfecto, amigo Uy, a tú aquí con el amigo A tope Si siente correr un líquido por el cuello Relájese Colóquese en decúbito supino Y presiones en las sienes Tan solo experimenta una inusual reacción Por la que la red de emancipación de material Puede haber emancipado sus conductos auditivos Ok Hola, soy yo ¿Y ahora? Ah, botones Amigo Ya veo por dónde vas Volvamos Y ahora este Ya está así, claro Ya vamos a abrir la puertita Perfecto Me gusta que la HUD sea tan limpia Sinceramente Está tan limpia y tal Me gusta, me gusta Ah, coño Ah, claro Yo esperando que se abriera ahí algo Se abre la puerta Pero no, no hay puerta que valga Debido a las dificultades técnicas Que experimentamos Sus pruebas no están siendo supervisadas Toma Aprobado Antes de volver a la criogenización Tóvese unos minutos Para anotar los resultados Un técnico de reintegración De Aperture Science Le reanimará Para entrevistarle Cuando se reconstruya la sociedad Perfecto Vale, lo dicho Este es un poco Voladura, ¿vale? Porque ahora es muy fácil Esto es una especie Pues eso De tutorial de etc Pero luego obviamente Se va a ir complicando más Porque no te dicen nada De lo que tenéis que hacer Te ponen De hecho aquí te dan una máquina Para crear portales Supongo que sí, ¿verdad? La tierra está gobernada actualmente Por algún monarca animal Nube inteligente U otro órgano que sea incapaz O se niegue a entrar Mira, mira, ¿verdad? Mira, tío Mira, tío Eso sí La tierra hubiera sido conquistada Por una... A saber, ¿verdad? Qué guapo Vale Hostia, es que susto Mala, coño ¿Por qué se me ha asustado esto, tío? No Sí Ah, hasta la veo Vale Crear portal azul Te esperaré una hora Después volveré Y suponiendo Que pueda encontrar tu cadáver Te enterraré ¿De acuerdo? Genial Ánimo Nos vemos en una hora Si no estás muerta Qué guay Mira, mira, mira Madre mía Qué inception aquí, ¿eh? Dios Vale Me mola, mola, mola Muy inception, ¿eh? Me mola bastante, sinceramente Vale Azul es de entrada Naranja de salida Puede que algunas pruebas de urgencia Requieran una interacción prolongada Con androides militares No tiene de qué preocuparse Saben leer Y tienen una copia De las leyes de la robótica Una para todos Vale, ahora me lo uso La luz que ¿Puedo tirar de aquello allí? No O sea, eso va a aparecer aquí De nuevo, ¿verdad? Sí Ah, bueno, claro Soy un poco tonto, ¿no? O sea, ¿puedo ir De espaldas? Pues no Ambos sirven para ambas Pensaba Fíjate Lo he dicho Yo de este juego No sé absolutamente nada Y lo que sé Es de lo que he visto Tal y cual Pues pensaba que el azul Solo era de entrada Pero se puede hacer ambos Ok Bueno El azul y naranja Ambos sirven para lo mismo Vale, vale, vale Bueno, no sirven para lo mismo Supongo Si son de diferentes colores Por algo, ¿no? O simplemente porque sí No lo sé Hmm, interesante Pero me gusta Poder criar ambos Ya o solo el azul Está solo el naranja La próxima prueba La próxima prueba es muy peligrosa Para ayudarle a mantener la calma Ante la idea de una muerte casi segura Sonará un jazz relajante En 3, 2, 1 Toma y muchas gracias Hugo Álvarez Por esa gran suscripción Esto va para ti Gracias, crack Oh Oh, oh, a ver Ah, no puedo recogerlo Pero si hago eso aquí Jejeje Es que soy un crack Vaya IQ que tengo, tú Vaya IQ que tengo Tal cual Era una canción de patrocinio De tipo Igual era un poco porno También te digo, eh ¿Tenía que llevarme esto? No, no podía Llamarlo, vale, vale Vale, pues aquí tenemos Los primeros Los primeros compases Este para ir arriba Madre mía Pero por Dios Este IQ que tengo ¿Es normal o...? A ver, lo digo que Esto es fácil, ¿sabes? Estoy aquí ahora mismo de... Vaya, hasta luego el IQ En el anterior puedo cogerlo Vamos a verlo Solo hay uno, ¿verdad? Ah, igual puede haber Algo aquí Amigo, ya veo por dónde vas ¿Has bajado? ¿Se ha ido ahí arriba? Pues, perfecto Vale Impresionante Gracias Gracias Ah Vaya Al menos son... Son weiss Ah, vale, perdón ¡A la libra! ¡Opale! Me gusta, me gusta Me gusta Así que me bileteen Tanto la mente ¿Se puede ir para abajo? No Perfecto Sí, la verdad es que eres muy troll En plan, impresionante Dice Antes de nada Decirte que... No, pues por aquí no puedo hacer mucho No, pues por aquí no puedo hacer mucho Te metigo A ver Ah, sí Si yo la li por aquí Madre mía Ya iba a hacer yo ahí una paranoia ¿Sabes? Me ha gustado Me gusta ese humor tan ácido ¿Sabes? Porque además me... Es muy yo, la verdad Cuando alguien me dice Mira qué guapo lo que he hecho En plan, la verdad que sí En plan, para ser tú Está bastante bien Tal cual, en plan, de ese estilo En plan A ver Vale Ah What Ah, no puedo ponerlo Solo en estas paredes, ¿verdad? ¿Dónde estoy? Joder, macho Me ha volado un poco el cerebro No te metigo Vale, pues tenemos que llegar Vale, hay uno aquí Pero primero tenemos que ir A ver, ¿hacia qué? Vale, eso lo que hace es soltarlo Vale, eso lo que hace es ponerlo aquí Perfecto Me gusta Vale, solo podemos ponerlo En las paredes blancas, ¿verdad? Sí, es lo que he entendido Vale Vale, me gusta Unliked Eh... Algo más No puedo cambiar el naranja, ¿verdad? No, no puedo cambiar el naranja Esto supongo que aquí va a ir de algo Ah, para que me ponga más Supongo, ¿no? No A ver Amigo Ya no, ¿por dónde vas? Joder, no me he visto ni esto, ¿eh? Muchas gracias, caballero La verdad es que es un placer Uy Vale Ah, no No puedo ponerlo aquí Pero no puedo pasar hasta allí A ver Hay que hacer más puzlecito Amigo A ver Vale Entendido, entendido Más o menos ¿Este qué hace? Vale Fue muy bien, muy bien Vale, me gusta, me gusta Y... Y... Perfecto En el crack Vamos para arriba Bien hecho Bueno, esto es más que nada Es lógica, ¿vale? Si las leyes de la física Han dejado de aplicarse Le recomendamos que recé Todo esto no se puede hacer ¿Vale? No se puede hacer nada aquí Tampoco Tampoco Ah, aquí sí Vale, vamos a ver Nosotros estamos allí, ¿verdad? Hola ¿Puedes saltar? Sí, perfecto Vale, vamos a aparecer justo aquí Tenemos que llegar a hacer... Bueno, de momento vamos a tirarnos Vamos a hacer un bucle Ah, no podemos hacer bucle, es obvio Ah, vale Ya entiendo, ya entiendo Vale, muy bien La verdad, muy bien Y ahora... El cubito Ah, vale Ay, no se ha quedado ahí, ¿en serio? Ah, tenemos que tirar primero ese Yuhu Espérate, me he confundido ¡Sorre, amigo! ¡Opale! Voy contigo, papá Perfecto Si no es un empleado Y descubrió las instalaciones Entre las ruinas de la civilización Bienvenido La experimentación es el futuro Y el futuro empieza con usted Perfecto Vale, ahí van tirando un cubito Vale Pues aquí más de lo mismo ¿Dónde está el portal? Que yo lo vea ¿Dónde está el portal? No sé dónde está el portal Ah, vale Que está aquí Amigo Pues ya está Mira, pues saltamos El hop Yuhu Perfecto Y ahora esto hay que llevarlo Hacia Voy a venir aquí mientras ¿Vale? A ver que pensemos ¿Dónde está la puerta? Ya lo encuentro Vale Ah, está allí No, allí hay algo, ¿verdad? Sí Eso estaba aquí Vale Ahora lo que puedo hacer es Eh... ¿Alguna pared? Blanca Amigo Ah, pero primero tengo que abrir eso Vale, pues Vamos a ver qué pasa con esto ¿Vale? De hecho, voy a tirarme con esto ¿Dónde estoy? ¡Heronimo! Vale, bien Soltamos esto aquí Amigo Vale Uy, perdón Cójalo usted Muy bien Vale Vale Ah, pues ya estaría, ¿no? A ver Creo que sí ¡Heronimo! Madre mía Pero yo que soy Einstein ahora No, esto es lógico Vale Vamos, que si eres tonto Vete a... Vete a por el que uno que no sea Tal cual, ¿eh? Muy bien, muy bien Tal cual Hay que tener aquí No, hay que ser Pues un poco Más que nada Esto de inteligente No, no Es tener lógica y ya está Ahí va, se ha quitado Bueno, a ver ¡Hola, hola! ¡Hola! ¡Hola! Genial Encontraste una pistola de portales Sabes Esto prueba que A fin de cuentas La gente con daños cerebrales Son los auténticos héroes ¿No es así? Unos mentes Abre un portal En esa pared detrás de mí Nos vemos al otro lado De la sala ¡Ay! Ay, así me gusta, ¿verdad? Abre un portal justo detrás de mí Y pasa al otro lado Escucha, tengo que contarte algo Es bastante serio Me dijeron que Jamás, jamás, jamás Me desconectase de mi rail De gestión o moriría Pero nos hemos quedado Sin opciones Así que prepárate Para cogerme ¿Vale? En el remoto caso De que No muera En cuanto me desenganche A la de tres ¿Lista? Uno Dos Tres ¡Alto! Demasiado alto ¿No te parece? Bien Parece que a la de tres Me da demasiado tiempo Para pensar A la de uno Esta vez ¿Lista? Vale No iba a cogerlo La verdad No Estoy muerto No estoy muerto El problema es que No puedo moverme ¿Aún estás ahí? ¿Crees que podrías recogerme Si aún estás ahí? Te pa Ah, no, claro No hay agujero, obvio Perfecto, gracias Nada Enchúfame a esa toma de la pared Vale, te enseñaré algo Te va a encantar Sí, no puedo hacerlo Si estás mirando ¡Uf! En serio, no bromeo ¿Te puedes dar la vuelta un momento? Vale, ya te puedes dar la vuelta Oh, vale Casi no había visto esa cosa Que tenías así largada Vaya, por Dios ¡Adelante! ¿Puedo tirarte? ¡No! ¡Es genial! Podemos ir a donde queramos Ahora, ¿qué lo pienso? ¿A dónde vamos? En serio Deja que me oriente ¡Ahora no, man! Mejor sigue el raíl ¡Oh, no! Sí, hola Nos marchamos No les mires a los ojos No, gracias No hace falta Pero gracias No pares, no pares No le mires a los ojos No hace caso Y sí, ya sabéis que todo lo que jugamos en directo En este caso en Twitch Lo subimos al canal secundario ¿Vale? Todo Ahora bien, el día no se sabe cuándo ¿Vale? Porque hay bastantes series actualmente y tal Y no Vaya, por Dios Pues muy salado De momento lo he dicho y me gusta A mí me gustan así los juegos que te ponen a prueba ¿Vale? No quiero hacerlo No quiero entrar No, no entres Está desactivada Sí, podremos respirar tranquilos Está desactivada Vale Ahí está Qué creación más abominable En serio Una auténtica psicópata ¿Sabes quién acabó con ella? ¿Quién la destruyó al final? No vas a creértelo Un humano Lo sé Yo tampoco me lo habría creído Aparentemente el humano escapó Y no se le ha vuelto a ver Durante mucho tiempo no ocurrió absolutamente nada Y... Eso es con el primero, supongo, ¿no? Estamos nosotros aquí escapando Esa es más o menos toda la historia Ya estás al día No toques No he salido volando Sí que me ha sacado No sé si hay daño de caída Estamos bien Ha sido tremendo Sí, tiene voz de película para veces No lo recomiendo Lo he vuelto a hacer Hostia, pues... La sala principal de interruptores Uy, cuántos interruptores Busca un interruptor que diga cápsula de escape ¿Vale? Y no toques nada más No te interesa nada más No toques nada Ni siquiera mires nada Obviamente tendrás que buscar el interruptor de la cápsula de escape Pero en cuanto veas algo que no diga cápsula Mira a otro lado, ¿de acuerdo? Y no toques nada Ni mires nada más Bueno, mira a otras cosas Pero tú me entiendes ¿Lo ves por algún lado? Yo no Te diré lo que haremos Enchúfame y encenderé las luces Sí, la verdad Está tuya, amigo Qué guapo, ¿eh? Hágase la luz Eso era... Dios... Es una cita ¡Ata! Fíjate Está girando ¡Qué ominoso! Pero no pasa nada Mientras no empiece a subir Veamos... Cápsula de escape Busca, busca Está subiendo Vale Está bien, no te preocupes Lo tengo, lo tengo Esto debería frenar ¡Hostias! Va más rápido Lo acelera Encendido iniciado Tranquila Vale No te pongas nerviosa Puedo detener el proceso Vaya Tiene contraseña No, no, no No importa La reventará Está reconstruyendo ¡Vaya! 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 No, vale No, vale A, 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 c Espera, he probado con la vez Tienes polines para ir a punta El cendido ha completado Vale, escucha Tengo otro plan Disimula No hemos hecho nada mal ¡Hola! Oh, eres tú Esto es el primero, ¿vale? ¡Oh, no! ¡No, no, no, no! ¡Oh, no, 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 no! ¡No, no, no, no! ¡Grandes, chica! Mira Las dos dijimos cosas Que acabarías lamentando Pero podemos dejar atrás Nuestras diferencias Por el bien de la ciencia ¡Vamos luego, amigo! Gracias, chica Por esos dos mesazos Compañera Con las molestias Que te has tomado Para despertarme He de deducir Que te encanta Hacer pruebas Sí A mí también Pero primero Debemos encargarnos De una cosa Vale, vale, vale Me gusta, me gusta Me gusta bastante Tengo que decir que Hemos encontrado aquí Una psicópata como yo Tú, madre mía Ah, digo, digo nada Digo que me mato No hay que hacer nada Ahí va Guau No vea, ¿no? Pues sí que estoy Abajo del todo, ¿eh? La sala de incineración Cuidado No te tropieces Con los trocitos de mí Que no se quemaron Cuando me lanzaste aquí Lol El dispositivo de portales dual Debe de andar por aquí Cuando lo encuentres Empezaremos Como en los viejos tiempos ¡Hala! Qué fuerte, ¿no? Y qué... Eso que era un cubo Sí, ah, son dos cubos ¿Puedo pasar por aquí? Sí Ahí va Qué pena Torreta dice Adiós Me ha dicho que voy Allí está Espera Así Bien Tienes el dispositivo de portales dual Deberías poder volver por ahí delante Vale, ¿veis? Ahora ya puedo crear ambos En las pruebas El protocolo me exige que hable contigo lo mínimo Por suerte aún no han empezado Es nuestra única oportunidad para hablar Deja que te alcance eso Ah, gracias ¿Sabes cuál fue la lección más valiosa que aprendí de ti? Que descubrí que tenía una especie de caja negra Si se produce un error catastrófico Los dos últimos minutos de mi vida se conservan para su análisis Pude... Me vi obligada a revivir como me asesinabas Una y otra vez Para siempre ¿Sabes? Si se lo hubieses hecho a otra persona Habría dedicado su existencia a vengarse de ti Por suerte Estoy por encima de esas cosas Me alegro de hacer borrón y cuenta nueva Al fin y al cabo Hay mucho por hacer Y solo 60 años para hacerlo Más o menos No tengo las estadísticas Qué fuerte, tío Lo importante es que has vuelto Conmigo Y que ahora conozco tus trucos Por eso No habrá nada que evite que sigamos con pruebas El resto de tu vida Y después Quién sabe Me buscaría una afición Quizá resucitar muertos Claro que como estaré muerto Pues no tengo nada que hacer Así que igual se busca la afición De revivir muertos Qué guay, ¿no? Me gusta esta mente diabólica Psicopática De los cojones Capítulo 2 El reinicio He dejado abandonado esto Desde que me mataste Ah, gracias Prueba de sarcasmo completa Bien Está en marcha Empezaré a activar el resto Mientras te encargas De esta sencilla prueba Que incluye láseres letales Y la reacción de los sujetos Al encerrarlos con ellos En una sala ¿Cómo? ¿What? A ver Tiene que haber algún tipo Ah, vale Vale, vale, vale Vale, vale, vale Vale, y ahora sí Aquí Madre mía, por Dios No está mal Me olvidé de lo buena que eras Gracias Pero tómatelo con calma Nos quedan muchas pruebas Ah, sí Vaya, vaya, vaya